Yo recuerdo un escenario precioso, allá lleno de gente y me lo recuerdo muy guay. Estuvo muy chulo ese concierto. Pues va a ser mi primera vez en Reus. He tocado en Tarragona, pero Reus todavía no, así que me voy a estrenar. Pues voy a hacer un concierto bastante parecido a los que estoy haciendo actualmente por ahí. Yo los llamo conciertos de bacalao porque es una mezcla de todos los discos, basándome en las canciones más festivas. Ritmo, ritmo, ritmo mágico. Cuando llegues a estar lejos de aquí. Gracias por estar aquí conmigo. ¡Vamos a estar aquí conmigo! ¡Vamos a estar aquí conmigo! ¡Vamos a estar aquí conmigo!